¿Y qué es lo que pide la gente? La gente pide trabajo. ¿Quiénes son los causantes de la falta de trabajo? ¿Quién destruyó la industria en la Argentina? ¿Quién abrió las importaciones indiscriminadamente? ¿Quién pensó el disparate, no es cierto, de contener la inflación con endeudamiento y con altas tasas? Un disparate, lo que nos está costando y lo que nos va a costar salir de las libico, lisico... Lelic, Lelic. Lelic, ¿es viable esto? No, es absolutamente inviable. Acá el amigo habla de los liberales, yo soy liberal. Y le diría que, bueno, que empecemos a ver, por ejemplo, en el Senado hay 5.752 empleados asignados. El senador tiene 35 en su planta, entre planta permanente y planta transitoria. Es casi una pyme. Eso lo pagamos los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, esto con el liberalismo no tiene nada que ver. Yo le diría que si cada senador, el presupuesto del Senado es, no estoy hablando de la asistencia bibliográfica, ni impresiones, ni el resto. Estoy hablando de gente asignada específicamente al Senado. Son 5.700 personas, con un presupuesto de 9.157 millones de pesos al año, lo que significa que cada senador nos cuesta a los contribuyentes 11 millones de pesos mensuales. ¿Sí? O sea, usted dice que se puede reducir gasto. Sí, yo le diría que empiecen a revisar la crítica al liberalismo y empiecen a ver qué están haciendo ellos. Ahora, volviendo a lo de Orlando... Bueno, yo quisiera contestar la solución, no, de contestar la solución porque, en definitiva, no solamente acá se quiere suprimir 21 millones de trabajadores que están a costa del resto, sino que ahora parecería que habría que suprimir también al Senado. No dije eso. No, no, para... No dije eso, no te ojívese. Escúchame, somos senadores nacionales que debemos... Si eso no le da derecho a consumir la plata de contribución de conseguir la gana. No, escúchame, eso es opinión personal, que la verdad, este... Y sí. La verdad que nosotros... Pregunte, recorra la calle a ver si está contento con el trabajo que hace. Me deja hablar, por favor. Sí, sí. Como senadores nacionales, como senadores nacionales, estamos obligados a dar respuesta a cualquier problema de la nación, en cualquier situación y en cualquier lugar. Yo tengo un equipo grande de trabajo y por eso soy uno de los senadores que más proyectos presenta y más trabaja en el Senado, porque uno no es sabio, uno trabaja con un gran equipo. Nosotros tenemos un buen equipo.